Vamos a hacer una cosa, chicos, los de la primera fila os podéis agachar y sentar. Marco Antonio, luego preguntarás si no te estás enterando de lo que está diciendo. Mira, Ricardo, ahí al lado de tu hermana o de tu prima. ¿Qué es lo que está haciendo? El macho con el otro. ¿La fila? ¿La fila? ¿La fila? ¿La fila? ¿La fila? ¿La fila? Sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está cogeando? En tu caída y coca en la cara. ¡Otro! 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 ¡Pollo! ¡Ah! ¡Un pollo! Ahora coger el macho. Un pollo. ¡Hala! 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 Luego van apuntando todo lo que van comiendo y luego nosotros lo tenemos. Pues ahora van a comer dos kilos. Dos kilos cada uno. Cuando corre el pollo escapa el cocodrilo. Pero fijaros que no tiene mucha. Pero no tiene que comer. Y lo cogen y se lo tragan entero. Ellos con los huesos. No mastican. Los huesos se tragan todo entero. Con huesos y con piel y con todo. No tienen muelas. Fijaros que todos son como colmillos. ¿Lo veis que son todos los nes como si fueran colmillos? Sí. Entonces ellos no pueden triturar la carne. Se la tragan entera. Cuando cogen una cebra o un animal más grande, ¿qué hacen? ¿Cómo se lo comen? Porque es muy grande. ¡Hala! Siéntate. 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 ¿Quieres aquí, por favor? No, pequeños aquí delante. ¿Este quién es? ¿Lo sabéis? La hembra. La hembra. Esa es una hembra. La que está salida es la que está salida. La que está salida es la que está salida.